y bueno pues amigos el día de hoy les traigo la confirmación del personaje santino que va a estar llegando dentro del pase bulla del mes de febrero así es amigos ya tenemos información 100% confirmada por parte de arena free free de otra región sin embargo antes de pasar a mostrarles esa información recordemos que actualmente dentro del pase bulla de este mes de enero tenemos disponible una caja elección de mascotas dentro del nivel 1 como van a poder visualizar porque les paso a mencionar esta información ya que para el mes de febrero vamos a tener disponible un nuevo pase y junto con ello pues esta caja elección de mascota ya no estaría disponible en reemplazo de ella va a estar llegando el personaje santino así es amigos prácticamente se podría decir que lo vamos a poder obtener totalmente gratis siempre y cuando compres el pase bulla del mes de febrero para que ustedes pues puedan probar su habilidad aunque de hecho no tan gratis porque pues te piden obligatoriamente tener que comprar el pase bulla del mes de febrero recordemos que actualmente dentro del apartado de personajes cada uno de ustedes puede visualizar tanto el aspecto del personaje santino y junto con ello la descripción de su habilidad que ya más adelante les estaré realizando un vídeo de cómo es que estaría funcionando este personaje su habilidad dentro del campo de batalla de momento sólo les paso a mostrar el aspecto de este personaje que van a poder visualizar el diseño la verdad en lo personal si me gustó y la habilidad pues también va a estar demasiado épica tener que probarla sin embargo ya regresando con la información de esta confirmación en esta región en la cual me encuentro en este momento nos acaban de implementar un calendario de eventos el cual por cierto van a poder visualizar que va a estar llegando tanto este esquina masculina que actualmente se encuentra disponible en otra región cabe mencionar que para esta región va a estar disponible a partir del día 30 de enero va a estar llegando en un evento web claro está la cual rápidamente se las paso a mostrar por aquí como pueden visualizar esta sería una de las skins que se van a estar implementando ya en diferentes regiones lleva por nombre rebelión del rock bueno actualmente en esta región en la cual me encuentro en este momento ya se encuentra disponible y de hecho para nuestra región me imagino que más adelante también ya estaría siendo implementada así que les paso a notificar la información de forma anticipada para que ustedes tengan conocimiento una de las skins que próximamente estarían llegando también para nuestra región de latán regresando a esta agenda seminal se le podría decir en esta región nos notifican que el día primero de febrero vamos a tener disponible las dos nuevas book packer que actualmente se encuentra disponible una de ellas en esta otra región como van a poder visualizar tenemos disponible actualmente una de ellas sin embargo para el día primero de febrero se van a estar implementando dos más que pues creo que son incubadoras realmente no tengo conocimiento acerca de ello pero de igual manera les paso a notificar que dos de estas book packer más se van a estar implementando más adelante regresando una vez más por aquí a esta agenda seminal nos dice que el mismo día primero de febrero vamos a tener disponible pues el pase bulla que ya se los había mostrado hace unos días atrás sin embargo una vez más se los paso a mostrar por aquí como pueden visualizar este sería el pase bulla del mes de febrero el cual llevaría por nombre fauna fatalista ese es el nombre real para nuestra región y una de las primeras recompensas que vamos a tener disponible sería el personaje santino que va a estar llegando pues se podría decir totalmente gratis dentro del pase bulla siempre y cuando pues lo estés comprando si no lo compras lamentablemente claro está que no lo vas a poder obtener como pueden visualizar va a contener tanto el paquete de lujo como el personaje para que ustedes tomen en cuenta de que van a obtener pues prácticamente se podría decir premios dobles porque la verdad en lo personal pues si me gustó de hecho creo que es lo más épico de este pase bulla junto con ello pues el emote que en un momento también se los voy a estar mostrando por aquí tenemos un skin de cor siseo oculto la cual van a poder visualizar el diseño y junto con ello también vamos a poder visualizar los atributos oficiales para nuestra región que de hecho sería más uno de velocidad disparo más uno de velocidad de recarga y menos uno de cargador serían atributos 100% oficiales para nuestra región para no alargar demasiado este vídeo les voy a pasar a mostrar rápidamente el resumen de todas las recompensas de este pase bulla del mes de febrero que de hecho tenemos el pase bulla premium el cual tiene un costo de 300 diamantes y nos estaría permitiendo poder obtener tanto el personaje santino junto con otras recompensas y el premium plus que tiene un precio de 800 diamantes nos va a permitir obtener hasta el nivel 150 o 170 si no me estoy equivocando que pues serían algunas recompensas adicionales por cierto darle los gritos correspondientes a nuestro amigo santimandes ya que él me ha pasado este pequeño clip para poder mostrárselos y si amigos como van a poder visualizar en la parte de arriba van a poder ver todas las recompensas que vamos a poder obtener totalmente gratis sin comprar el pase bulla entre ellas tenemos este skin de tabla ya si ustedes compran el pase bulla podrían estar obteniendo tanto el personaje santino junto con ello un skin de auto deportivo un banner una caja de lucro caja de muerte un icono también tenemos el premio principal que sería este skin femenina un skin de granada un skin de mochila y la skin masculina que va a ser el premio principal de este pase bulla y que de hecho ahí tenemos el aspecto básico en lo personal no me gustó ya si compramos el premium plus vamos a obtener el skin debate y junto con ello este mote para que ustedes tomen en cuenta la información y también por cierto la skin de la cor ya totalmente permanente prácticamente esas serían todas las recompensas del pase bulla del mes de febrero que como ya les acabo de confirmar va a contener el personaje santino así que tomen en cuenta si realmente lo van a estar comprando o lo van a dejar pasar ya regresando con otro tema por aquí dentro de esta agenda seminal de esta región nos notifican que el día 3 de febrero vamos a tener disponible la thonson evolutiva la cual por cierto también se las voy a pasar a mostrar y es que como van a poder visualizar este sería pues la thonson que va a estar llegando para otras regiones para nuestra región hasta el momento no se ha notificado cuando este estaría llegando sin embargo de forma anticipada les paso a mostrar el diseño 100% oficial de esta nueva thonson evolutiva que me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios si realmente la van a estar comprando el día que esté llegando sus atributos oficiales para nuestra región sería más 1 de daño más 2 de velocidad disparo y menos 1 de velocidad de recarga al nivel 1 van a poder visualizar este aspecto completamente diferente que la verdad pues el aspecto al nivel 7 si estaría algo mejor y junto con ello les paso a mostrar de forma rápida el nuevo aspecto que se estaría visualizando de la siguiente manera ya el aspecto evolucionado al 100% sin embargo junto con ello vamos a tener su emote exclusivo como toda arma evolutiva como van a poder visualizar ese sería el emote que la verdad pues en lo personal no me gustó demasiado junto con ello tenemos el efecto de eliminación y ya por otro lado tenemos el efecto de golpe también muy aparte del efecto de golpe tenemos el efecto de disparo muy aparte de este efecto de disparo tenemos un anuncio de eliminación y junto con ello vamos a poder visualizar la animación de esta arma evolutiva que de hecho ya más adelante les estaré realizando un nuevo vídeo más detallado acerca de todos los privilegios de esta arma evolutiva por aquí tenemos mejora de atributos y junto con ello tenemos desbloquear habilidades que por cierto aquí hay que tomar un punto muy importante y es que nos dice que vamos a poder disparar constantemente ocho tiros y dentro de una duración fija la cual por cierto nos dice que va a golpear al enemigo nuevamente para infligir daño adicional así que cuando ya se esté liberando esta arma evolutiva les estaré mostrando más a detalle todos estos pequeños privilegios que nos estaría trayendo esta arma evolutiva y que de hecho les paso a mostrar una vez más el emote exclusivo para que ustedes lo vayan analizando si realmente vale la pena tener que subirla a nivel máximo o no vale la pena y junto con ello pues ya les acabo de confirmar que efectivamente el personaje santino si va a estar llegando dentro de la recompensa del pase bulla del mes de febrero así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like